Muy buenas tardes, nos encontramos desde La Vidú, donde se realiza la inauguración de la remodelación de los vestuarios y de los baños de La Vidú. Vamos a escuchar las palabras de Che Terrera, miembro de los viejos talones de Lolo Fernández. También está la presencia de Mauro Cantoro y también de Pablo Ossi, el encargado de las visiones menores del Club Universitario. Permiso, 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 permiso. Permiso, permiso. A ver, le reprender un poco, ampliar un poco, que ustedes tengan un sitio donde realmente puedan sentirse como se encanta, ¿no? De repente lo que ustedes necesitaban, un sitio para que ustedes puedan entrenar y defender la camiseta como tiene que ser, ¿no? Para que tengamos un poquito, le voy a pasar la palabra a Daniel Reyes, que es Tibu. Tibu es un ingeniero que se ha encargado de la obra y que él es miembro de los viejos tablones. ¡Vamos, Tibu! ¡Bien! 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 Bueno, muchachos, buenas tardes. Mi nombre es David Reyes, formo parte de la gente bajo la tribuna desde los 90. De hecho, a veces uno quiere ser pelotero, estar con el equipo ahí, pero a veces no se puede, ¿no? Y a veces uno busca la forma de cómo participar con el equipo, con la U, cómo colaborar, de alguna forma. Y a veces, este, me recuerdo el tiempo que era chivolo y quería hacer, de repente, ricoje bolas, estar ahí al lado del equipo a combiarlos. Pero ya uno va a quemarlo de tapas y felizmente se me dio la oportunidad de poder estudiar y ser algo. Y este año la gente me planteó apoyar en este proyecto, gran proyecto que me pareció, y no lo pensé dos veces. Se presentaron unas propuestas, las analizamos todas y de todas ellas se le planteó unas mejoras para uno de los cuatro camerines, para empezar, ¿no? Se encontraban deficiencias ya con varios años de funcionamiento, con el desagüe, la ventilación, no tenía ventilación en esa, lo que existía. Entonces, ahorita lo que se ha hecho es remodelar todas las instalaciones sanitarias, ampliar el camerín. Si ustedes entran, van a ver el camerín ampliado, se ha ampliado el camerín, se ha levantado el techo para que los jugadores puedan tener ventilación, se ha aumentado las duchas, este, y se ha mejorado toda la parte exterior, ¿no? Bueno, este, es un gusto colaborar con el equipo, con las visiones menores, que son nuestro futuro. Con ello vamos a gritar en la tribuna, por ello vamos a gritar, y vamos a seguir sudando por la camiseta, la crema, la que nos gusta. La mención en vivo de la tribu, desde la vidú, remodelación de los vestuarios y baños. Para los que no sepan, esta obra, nosotros cuando la decidimos hacerla en abril de este año, vimos que necesitábamos una fuerte inversión. Nosotros hicimos una actividad en el Estadio Lolo Fernández, el 5 de mayo, y ahí nos dimos cuenta de algo importante, que de repente tienen que darse cuenta todos, ¿no? Que cuando realmente la hinchada de la U se junta para hacer cosas por el equipo, por el club, lo logra hacer. Ese día en la actividad, todos se olvidaron de ciertas rencillas que habían dentro del club, entre la misma gente, la hinchada, el socio, los dirigentes, todos fueron a colaborar a Lolo, y fue un éxito nuestra actividad, gracias a todos ustedes. Por eso es que nosotros decimos que esta obra, si bien es cierto, los viejos tablones, la guiamos, la orientamos, esta obra la he hecho linchada por completo. Todos los hinchados de la U han colaborado acá, porque aparte de eso, nosotros tuvimos que vender unos packs. Unos packs que mucha gente nos compraron, realmente nosotros vendimos mucho más de lo que esperábamos, y no pudimos inclusive hacer mucha publicidad para esto, ¿no? Hay mucha gente que inclusive hasta ahora no sabe de los packs. Nosotros igual hemos traído hoy día unos cuantos packs para donarle a algunos jugadores, luego de la inauguración. Ahora queremos que tanto el señor Bossi como Mauro nos dé unas pequeñas palabritas para poder pasar a inaugurar el camerín. Primero el señor Bossi. Pablo Chete Herrera, representante de los viejos tablones. Ahora Pablo Bossi, representante de las divisiones menores del club universitario. Se acuerda de menores, se acuerda de, o bien a ver cómo están los jóvenes, que es el patrimonio de la U, y van a ser los próximos jugadores que van a estar alentando ustedes dentro de la cancha. Y el fútbol tiene un montón de sacrificios, y a partir de las cosas que nos están entregando ustedes, le van a hacer un poquito más fácil la participación de estos jóvenes acá en la institución. Y me encanta la iniciativa que tuvieron, de que se pueden unir todos por una causa noble, causa buena, y que en verdad creo que estas son las bases del club. Lo que se ve es la primera, pero estas son todas las bases de una gran pirámide que termina en la primera, y que ustedes empiecen a mirar y que todos los hinchas empiecen a enfocar acá, va a hacer que el club vaya saliendo y va a ser la mejor institución de toda América. Me imagino, nadie de ningún otro lado hace esto. Ustedes participan, es muy difícil que se pongan de acuerdo las barras, las hinchadas, para poder participar y hacer algo tan lindo como lo que han hecho. Los felicito. Palabra de Pablo Bossi, encargado de la Visión de Mediadores del Club Universitario Deportes, transmisión en vivo de la sobra de remodelación de los vestuarios y baños en la Viena. ¿Qué tal? Buenas tardes para los chicos, para todos ustedes. Gracias a ustedes, más o menos por el camino que dijo Pablo, ¿no? Bueno, me ha tocado ser contemporáneo con ustedes, yo como jugador, ustedes como hinchas. Así que agradecido por agradecerles y felicitarlos, ¿no? Agradecerles porque esto que hacen ustedes no es habitual, con muchos sacrificios lo he vivido, porque siempre trato de estar cerca de ustedes en lo que los puedo apoyar. Y felicitarlos, la verdad que tener un... Como jugador a los chicos que escuchen que el vestuario es una de las cosas más importantes que puede tener un jugador de fútbol. Ahí es donde comienza todo, en un vestuario dentro, donde es muy privado, donde los chicos hacen sus relaciones de amistad, de plantel, de grupo, para después trasladarlo en un entrenamiento, en un partido. Así que nada, espero que lo puedan aprovechar, que les sirva, que lo disfruten y que lo cuiden por sobre todas las cosas. Están en un club privilegiado, más allá de a veces pasar por tantos problemas, ¿no? Pero esto es una camiseta enorme, así que espero que lo puedan disfrutar. Así que nada, todos juntos, y esta es una demostración, ¿no? Con tanto sacrificio que hoy puedan tener los chicos un vestuario de este nivel. Hecho por la hinchada. Así que hecho por la hinchada, claro. Es muy importante. Así que felicitarlos y volver a decirle a los chicos que lo puedan disfrutar. Bravo. Gracias. Palabra de Mauro Cantoro, ex jugador de Universitario Deportes. Quien tiene a su hijo Mauro, quien es partícipe de las divisiones menores del club. Se acerca la gente, la gente de los viejos tablones, también muchachos de las divisiones menores del club universitario Deportes, para lo que va a ser la inauguración oficial de la remodelación de los vestuarios y baños en la vidú. Transmisión en vivo de la tribu. Le agradecimiento a toda la gente que está haciendo la transmisión en todo el Perú y el mundo. Se acerca Pablo Bossi, encargado de las divisiones menores del club. Y también Mauro Cantoro, ex jugador de Universitario en los años 90. Y ellos se van a encargar de inaugurar. A ver Gonzalo. La típica botella de champán con el martillo, para hacer la inauguración oficial de esta gran obra, gracias a los hermanos de los viejos tablones y al hincha de la U. Este es por ustedes, huidenlo, este es de ustedes, huidenlo, manténganlo. Para cualquier cosa, somos los viejos tablones muchachos y siempre vamos a estar por ustedes. Dale U toda la vida. Mauro Cantoro ha golpeado con el martillo la botella de champán en la inauguración. En los hinchas universitarios comienzan a entonar el clásico cántico. Es la U, el mejor de los equipos. A ver si podemos, Gonzalo, captar la placa, la placa que dice de los viejos tablones, junto con la mejor hinchada del mundo, para las divisiones menores del club de nuestros amores, esta obra se pudo financiar con la participación de toda la hinchada de la U. Mil gracias a todos ellos. Lima, 8 de septiembre de 2018. Se acerca Pablo Bossi, encargado de las divisiones menores del club universitario de deportes. Mauro Cantero tomándose fotos con la gente de los viejos tablones. A ver, están invitando primero a los chicos para que puedan conocer las nuevas instalaciones, la remodelación de los vestuarios y de los baños de la Bidú. A ver, ingresan los muchachos. A ver, vamos Gonzalo. A ver, disculpen muchachos. Vamos a entrar. Para observar las remodelaciones que se han hecho en los vestuarios, están ingresando los muchachos de las categorías menores. Vemos una serie de frases. Aquí vemos una. Están aquí para ganar, no para ser aplaudidos. Grande no es el que nunca cae, sino el que se levanta siempre. La imagen de Lolo Fernández. Es que cuiden esto. Esta es su casa. ¿Ya? Y la casa se cuida. La casa se respeta. Habla Tau Manrique, representante de los viejos tablones. Tienen que defender y proteger este ambiente. Este ambiente para ustedes. Acá se han forjado las grandes estrellas que ustedes hoy por ahí quieren igualar. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer hoy, a partir de hoy, lo que tienen que hacer ustedes es cuidar este ambiente, respetarlo y mantenerlo siempre. De acá nace el futuro de todos ustedes. De acá salieron todos y de acá van a salir ustedes. Muchas gracias muchachos por representar a la U. Palabra de Gustavo Manrique, representante de la agrupación de los viejos tablones, que ha sido la que tomó la iniciativa para poder remodelar los vestuarios, los camerinos, donde se forjan las divisiones menores del Club Universitario de Deportes. Cuídenos, por favor. Vemos la cara de emoción de los jugadores de las categorías menores del club. Ha habido una serie de remodelaciones. Por ejemplo, el techo, Gonzalo, ha sido ampliado. Hay ventilación. Ha habido un pintado también de los camerinos. Se le ha colocado frases motivadoras a los jugadores. También ha habido trabajos en los servicios higiénicos. Ha habido un trabajo también interno porque no pasaba el agua. Había problemas también con el sistema de desagüe. Se ha trabajado en eso. Vemos a los chicos tomándose fotos también en las nuevas instalaciones. Vamos a ver si conversamos con algunos de los chicos de las divisiones menores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? José López. José López. ¿En qué categoría juegas? 2003. ¿2013? Su-15. La Su-15. Estuvieron jugando ahora, me parece, contra Unión Comercio. ¿Ganaron 2 a 0? Sí. 2 a 0. Sí. ¿Barcaste un gol o no? No, no. ¿En qué posición juegas? De 10. De 10. Creativo. Sí. ¿Jugador que admiras en universitario? Este, a Arquimia de Figuera. Arquimia de Figuera. A pesar que no es 10, sin embargo, la garra que le pone es importante. Los huevos, todo. Sí. ¿Qué te parece esta remodelación de los vestuarios, de los camerinos? Ante todo, agradecerle a todos ustedes por todo lo bonito que hacen por nosotros y le vamos a dar buenos resultados. Cada uno sueña con ser profesional y llegar a primera, ¿no? Ha habido un importante cambio con relación a lo que eran antes estos vestuarios con lo que es ahora. Sí. O sea, se ve más bonito, más remodelado y más ancho todo. Y lucha, todo. Sí, sí. Sí. ¿Qué le dirías a los hinchas universitarios de deportes? Para comenzar, yo también voy a Norte a alentar la crema. Ah, también. Además, eres jugador, eres hincha universitario. Sí, muerte, muerte. Sí, sí. Eso es lo que necesitamos. Ajá. Y importante que esta obra sea hecha por los hinchas, ¿no? Sí. O sea, fue una iniciativa por la gente de los viejos tablones y tuvo mucha repercusión en los hinchas. Ha habido una serie de actividades para recaudar fondos, se sacaron unos packs también, hubo una apoyada, gente del extranjero ha colaborado. ¿Qué te parece eso, que los hinchas apoyen a las divisiones menores del club? Claro, creo que es amor a la crema y sobre todo es una buena entrada para todos porque apoyan a los menores y a mí me gusta alentar siempre a la crema. Ajá. Y desde lejos siempre, desde chiquito yo soy de la U. Y excelente sentir ese respaldo, no solamente en la tribuna, sino también en este tipo de acciones. O sea, sueñas como profesional, como si hayan estado alentando ahí a las otras categorías. Ajá. Y es bonito, es bonito que se estén apoyando y todo. Ajá. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. La mayor de las suertes. A ver, Gonzalo, ¿no habíamos grabado esta parte de acá? Acá vemos la parte de las duchas, ¿no es cierto? Son cinco duchas, la zona del urinario, ahí están los inodoros, hay lavaderos también, ¿no? Y ahora vamos a pasar a la zona exterior. Este va a ser mi hogar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces en universitario? ¿Cuál es tu oficio acá dentro del club? Yo vengo trabajando desde Roberto Martínez para acá. Ya, o sea, desde los ochentas. Claro, donde estaba el presidente, este que falleció, cuando estaba con José Tan. Ah, con José Tan era técnico, era director técnico. Sí, para acá vengo trabajando, con menores siempre. ¿Cuál es tu trabajo en las ediciones menores? ¿Qué haces? Todo lo que es la cuestión de hotelería. ¿Utilería? Sí, todo me encargo, cuando hay campeonato de federación, atiendo los árbitros, etcétera. Me lo sé de memoria, ¿verdad? Emociona, ¿no es cierto? Emociona ver este cambio en el vestuario y sobre todo con el apoyo de los hinchas universitarios. Verdadmente ustedes son hinchos, el reto quizás no, porque el hincha lo hace así. Sí, algunos hinchos son de papel a vez de boca, pero otra cosa es sentirlo, tener en el corazón, es muy importante. Sí, porque mucha gente se queja, ¿no es cierto? Critica, pero hay que ponernos manos a la obra, también hay que colaborar. Y esta es una importante iniciativa de gente antigua, de la tribuna norte, de los viejos tablones, que recibió un gran apoyo por parte de los hinchas. ¿Recuerdas que han sido formados en las divisiones menores del club? Roberto Martínez, una serie de promoción, Vargas, Flores, Ruiz Díaz, ni me acuerdo cómo. ¿Alguna anécdota que recuerdes con algún jugador que ahora trascienda, que esté militando en la selección, o que haya sido parte importante del primer equipo de la U? Este, Ruiz Díaz. Ruiz Díaz. Ruiz Díaz. Ah, Ruiz Díaz. Ruiz Díaz, sí. ¿Qué anécdota recuerdas? ¿Cómo era Ruiz Díaz? Es un chico humilde de barrio, su papá igual, pero su vida ha sido hacer goles. Sí, he visto acá trabajando con Samuel. ¿Y su hermano está en las divisiones menores del club? También, mira, ojo, todos los que han campeonado a sus 20 son de menores. Sí, todos, todos. Hay un buen trabajo en las divisiones menores del club, ¿no? Excelente trabajo. A los que aman a la U trabajan muy bien. Por ahí alguien nos dijo que eres Mendozita. Sí, Mendozita, sí. La gracias a la persona que nos dijo tu chapa. Ah, sí, sí. Tu apellido es ser Mendoza. Eso me puso Roberto Martínez. Ah, Roberto Martínez te puso. ¿Y por qué? En la antena porque la atendí con mucho cariño. Mendozita, Mendozita. Y ya me quedé con eso. Tu apellido es Mendoza. Sí, Mendoza. Ay, cariño, Mendozita. Pero cuando me dicen mi nombre, Alejandro, yo qué sé para Alianza. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Gracias, Mendozita, por todo lo que haces por el universitario. Le agradezco de corazón, sinceramente. Es un recuerdo nunca más o olvidarme. Muchísimas gracias. A ver, ¿hay agua? Sí, hay agua. Funciona, funciona. Acá hay agua. Ahí está. A ver, vamos a la zona externa. Bueno, ahí están los servicios higiénicos para damas. A ver, no vamos a entrar. A ver, sí. Sí. Uy. A ver, a ver. Se van a repartir los packs de los viejos tablones que han sido vendidos para recuadar fondos. En este caso van a ser regalos para los chicos de las divisiones menores del club. Los va a entregar Pablo Bossi. Encargado de las divisiones menores del club universitario de deportes. Está la presencia también de nuestro amigo Miller, barrista de la popular, que ha venido a pesar de estar convalesciente. Quería estar presente hoy en esta importante inauguración. De muchos años, yo cuelgo las banderas de universitario de deportes en la popular norte. Todas las banderas de amor a la U, esas las cuelgo yo. Y este regalo es para ti, campeón. Bueno, las palabras de Enrique Pásara, conocido como Miller, viejo barrista de la popular. Pablo Bossi está llamando a algunos jugadores que han tenido desempeño destacado en las categorías menores del club. Categoría 2003, que hoy obtuvo un triunfo frente al equipo de Unión Comercio por 2 a 0. Categoría 2003, volante central. En el 2002 no tenemos ninguno. Joaquín Romero, volante izquierdo y estemos 2004. Joaquín Romero, volante izquierdo, recibe también su pack. Un pack que tiene póster, que tiene una bandera universitario. También creo que tiene una tasa. Pancho López, a quien entrevistamos en Los Camerinos. 2003, volante interno. Juegos de ida y vuelta. Va norte, va norte. Va norte, inclusive. Así es, así es. Zachar Wayanqui, jugador de la selección. Jugador de la selección, Wayanqui. Jorge Tandazo. Jorge. Goleador de la categoría 2004. Goleador de la categoría 2004, Jorge. Recibiendo su pack de los viejos tablones, con una serie de recuerdos relacionados al club. Toshinori, jugador 2005, que viene de Chimbote. Chimbote, Toshinori, vive en el Lolo. Hablando de Lolo, la gente de la asociación, todo por la U. Estuvo también recaudando fondos a través de la venta de tazas. Y han servido para que pudieran tener colchones los jugadores de ediciones menores. Importante iniciativa de la gente de la asociación, todo por la U. Otro jugador más que también pernocta en el Lolo Fernández. Nicolás Sánchez. Lateral derecho, 2004, juega en la 2003, un año arriba. Héctor Uriarte, delantero de la 2005. Delantero de la 2005, también muchos jugadores que viven en el Lolo Fernández, de Trujillo. Sobre todo los que son de provincias, viven en el Lolo. Benji, venga Benji. Arquero de la selección sub-15. Benji, arquero de la selección peruana sub-15. 2004. De la categoría 2004. ¿Quién más está por ahí? Se me esconden. Roberto Bardales, volante central, categoría 2004. 2003, un futuro. Roberto Bardales. 82, rápido. De buena talla, rápido. En categoría superior y vive en Lolo. También otro jugador más que viven en el Lolo. Jugador de Andahuaylas. Mucha gente de provincias en las divisiones menores del club. ¡Vamos, Roberto! Acerca Roberto Pérez. Categoría 2003, extremo. El año pasado salió goleador de todo el club y goleador del torneo Copa Federación. Una de las promesas goleadoras del club. Jugador de baja altura, pero que marca muchos goles. No sé recordar a jugadores como Ruiz Díaz, como Oreja Flores. Chukiyuri. Chukiyuri. Categoría 2004, lateral. Juegan en una categoría superior, 2003. Hay muchos jugadores que juegan en categorías superiores. Por ejemplo, de 2004 que juegan en la 2003. Eso los ayuda también a crecer en cuanto a su rendimiento futbolístico y agarrar más experiencia. Categoría 2003. Hoy hay goleador de la categoría. El goleador de la categoría 2003, recibiendo también su pack de los viejos tablones. ¡Ojitos! 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 Cristian, ahí está, llega. Debería estar jugando, pero tiene cinco amarillas. En la categoría 2001, el capitán de la categoría hizo un paso ya por reserva. Posición. Volante central. Una de las promesas que pronto vamos a ver en reserva y en primera. Puede estar acá presente porque fue suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Volante central. Una de las promesas del Club Universitario de Deportes en sus categorías menores. Pablo Bossi, encargado de la división de menores del club. Arquero, Sosaya Arquero 2005, titular. Buen arquero. Tiene proyección, va a ser un arquero alto. Sosaya Arquero, también de la división de menores del club universitario. El último. El último y también muy especial. A ver. Para una persona que durante este proyecto siempre tuvo la disposición, la entrega, el apoyo de abrernos las puertas, de ayudarnos con las coordinaciones. Porque esto de tipo de proyectos, si no hay un soporte también de gente como este profe, no se puede hacer. Así que con todo el cariño del mundo, muchas gracias. Grande, Pablo. Especial para ti. Y Chagirre, representante de los viejos tablones, le entrega también un pack de los viejos tablones a Pablo Bossi, representante de la división de menores del Club Universitario de Deportes, encargado de toda la parte de las canteras de la U. Transmisión en vivo de la tribu, desde la Vidú. Vamos a ver si conversamos. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pablo Bossi, encargado de todo lo que son las divisiones menores del Club Universitario de Deportes. Pablo, emocionado, me imagino, con esta remodelación de los vestuarios para la categoría de menores del Club. Sí, es una cosa que, sinceramente, cuando vinieron los muchachos dije, bueno, pensé que era bien difícil y hoy se hace realidad. Y me emociona y me pone muy contento que la hinchada, todos puedan trabajar en pos de un fin común, que es sin diferencias y que todos tiren para adelante. Creo que esta es la forma en que la U va a salir adelante. Porque, al fin y al cabo, es un club de fútbol y el fútbol está hecho de hinchas. Y ustedes son los, por el último fin, por lo que existe el club, ¿no? Tú has seguido todo este proceso, imagino, desde el comienzo, cuando se acercaron los muchachos a plantearte la idea para remodelar los vestuarios, los baños, hasta la concreción. Sí. Ha sido un proceso largo. En abril vino Rivera con un par de muchachos y plantearon la opción de remodelar esto. Primero me preguntaron qué hacía falta y, bueno, le dijimos los camerinos y varias otras cosas. Después empezaron a venir, a venir y al fin lo hicieron realidad. La verdad que me pone muy contento que puedan hacer un trabajo, ponerse todo de acuerdo para hacer algo así. Y sobre todo la iniciativa de los hinchas, ¿no? De gente tribunera, que va a la popular y también los hinchas que han asumido, que han seguido la iniciativa, ¿no es cierto? Colaborando desde provincias, del extranjero, en las actividades también que se han realizado por parte de los viejos tablones. Exacto. Esos son los verdaderos dueños del club y este club es para ellos y es de ellos. Entonces me parece maravilloso que miren hacia las divisiones juveniles, que es el patrimonio y que son estos muchachos los que van a estar en unos años jugando y deleitándolo a todos los hinchas, ¿no? Sí, el emotivo ver el rostro de los jóvenes ingresando a los nuevos vestuarios, tomándose fotos, viendo las frases que habían, inculcando ese amor a su universitario de deporte, frases también de motivación. Es fundamental. Y como habíamos hablado también con los muchachos, en un futuro poner carteles con frases motivadoras en diferentes lugares de las canchas, que eso a los muchachos lo va marcando, porque uno lo va leyendo y siempre te va quedando, te va quedando, te va quedando y siempre va marcando. Sí. Imagino que los muchachos de los viejos tablones también están pensando en hacer otras mejoras, también en la vidúa, seguir colaborando, que esto sea el inicio de algo mayor. Claro. ¿Qué faltaría? ¿Qué otras cosas podríamos hacer por las divisiones menores del club? Bueno, en un principio la idea es poder terminar todos los camerinos. Los camerinos. Sí, claro, se hizo uno. Poder terminar todos los camerinos y después habíamos estado hablando de hacer atrás los arcos, las redes para contener las pelotas. Ah, claro, sí, porque se pierden muchas pelotas. Se pierden muchas pelotas. ¡Chachos! Pero como cosa principal, terminar los camerinos, que es algo fundamental. Pero para los jugadores es muy importante. Pero también la imagen que da el club hacia como la San Martín o los de Unión Comercio, que ven que se están haciendo cosas, porque todo el mundo dice, la U, la U no pata, está fundida. Siempre se enfocan en lo nativo. Claro, pero bueno, ahora estamos demostrando que está esto, se está demostrando que ustedes se pueden organizar y ese es el verdadero cambio. Y yo creo que la U en unos años, en un futuro muy cercano, va a estar en donde merece estar jugando torneos internacionales y ganándolo. Pablo, ¿cómo está el trabajo en las divisiones menores del club? Cuando uno analiza los resultados de los últimos años, el trabajo ha sido muy bueno. Ha habido una mejoría, por ejemplo, se han sacado buenos jugadores. ¿Cómo está el trabajo en las divisiones menores del club? Un trabajo duro. El año pasado tuvimos la suerte de salir campeones del acumulado y salir primero en algunas categorías y segundo en todas. Este año estamos también trabajando, tenemos mucho frente, porque tenemos nueve partidos por semana. Y bueno, pero... Mucha competencia. Sí, mucha competencia, pero está bueno porque todos los chicos juegan. Sí, se joguean. Todos se quedan, exacto, todos juegan, nadie se queda sin jugar. Y este segundo semestre lo que estamos haciendo es subir jugadores de categoría menor a arriba para fortalecerlos. Exacto. Exactamente. Y bueno, nuestro sistema de trabajo es enseñarle el movimiento que tienen que hacer en el puesto, los secretos del puesto. Claro. Y mucha preparación física. Y meterle la garra que tiene que tener el jugador de la U, que tiene que trabar con la cabeza, tiene que trabar con la cabeza. Hoy no lloró a un chico en la ambulancia porque se tiró con el de cabeza. Y creo que... Es parte de la identidad del jugador de la U. Sí, nosotros no puede venir un jugador frío. Entonces, estamos desarrollando perfiles técnicos, tácticos, ya lo tenemos, psicológicos con los psicólogos para identificar a los jugadores que no tienen ese carácter, esa garra, esa agresividad, no van a poder estar. Acá el jugador que está en la U tiene que tener la sangre caliente e hirviendo. El otro, aunque se vaya a otro equipo que le guste ese tipo de jugador. Ahora cuando llamabas a los jugadores para que reciban sus packs, mencionabas que había jugadores que venían de muchas provincias. No había uno de Chimbote, de Andahuaylas, de Tumbes, y muchos de ellos viven en las instalaciones de Lolo Fernández. Importante también el trabajo de ver jugadores en las provincias. En las provincias hay muchos talentos también que podrían ser llamados al club. Claro, nosotros tenemos un departamento de seguimiento y evaluación. Entonces, esta gente tiene contacto en diferentes lugares. Y algo que ha hecho florecer mucho a los jugadores del interior son el torneo centenario, que en todas las regiones hay fútbol. Entonces, nosotros tenemos un sistema que el jugador que vemos, vamos tomando datos, los que nos gustan después los contactamos y los vamos trayendo. Y este año, el año pasado teníamos 15, si no recuerdo mal, y este año tenemos 30. La comisión amplió uno de los espacios ahí, que ahora es la vivienda de Gatorade. Y ahí trajimos 15 chicos más. Claro. Entonces, porque en Lima hay buenos jugadores, pero nosotros tenemos... Hay que ver en las provincias también. Claro, varios de los que nosotros les dimos los regalitos, vienen de Tumbes, de Chiclayo, de Trujillo, y son jugadores grandes, hábiles, fuertes, veloces. Porque, al fin y al cabo, nosotros ¿qué hacemos acá? Formamos jugadores para la primera. Claro. Sería el campeón en una circunstancia. Pero yo tengo que conseguir la materia prima, que sea grande, fuerte, veloz, agresivo, con mucho sacrificio. Y después les vamos a ir enseñando a jugar al fútbol. Pero ese va a ser el que llega allá, ¿no? El chiquito que ahora juega bien. A mí no me interesa ser campeón ahora, me interesa formar los jugadores. Claro. Pablo, para los que no conocen tu trayectoria, tú eres argentino. ¿Cuál ha sido tu trayectoria a nivel de menores, Pablo? Yo soy uruguayo. Ah, uruguayo. Siempre viví en Argentina. Ah, ya, ya. En Argentina trabajé en Tiro Federal, en Ñuvel, en Central Córdoba, en Argentina de Rosario. En Argentina de Rosario y en Tiro Federal me tocó hacer el mismo trabajo que estoy haciendo acá. Después, acá en Perú, estuve con la Selección Sub-17 Menores, en varios equipos de primera. Y estuve también en la Selección Sub-17 como preparador físico, después como director de los Centros de Alto Rendimiento a nivel nacional. Muchísimas gracias, Pablo. La mayoría de las suertes que siga dando éxito en todo el trabajo que estás haciendo. Gracias. Muy amable. Fue Pablo Bossi, encargado de todo lo que tiene que ver con las divisiones menores del club. Cuando vemos la postal, la gente de los viejos tablones, uniformada, emocionada, cantando la clásica polka de orgullo, de amor hacia Universitario Deportes. Entonces, justo adelante de lo que ha sido la remodelación de los vestuarios, de los baños, de la Bidú. Tarea que ellos se plantearon a comienzo de año y que a través de una serie de actividades han podido recaudar el dinero. También gracias a toda la hinchada crema en el Perú y en diferentes partes del mundo que ha podido apoyar esta gran labor. Que finalmente se ve plasmada hoy con esta remodelación del vestuario y los baños en la Bidú. La gente, es el comienzo. Como lo decía Pablo Bossi, todavía hay bastante que hacer. Gonzalo, a ver, ¿qué tal si yo paso la cámara? Yo paso la cámara y tú pasas a la entrevista. A ver, vamos a cambiar. Y va Gonzalo. A ver. Bueno, aquí están los jugadores. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Jack. ¿En qué categoría juegas? 2004. ¿En qué posición juegas? En volante central. ¿Hace ya cuánto tiempo estás en universitario? Voy un año. Comencé el año pasado en mayo y hasta ahora sigo acá en la 1. ¿De qué sitio eres tú? ¿De acá de Lima? Sí, de acá de Lima. Mi compañero es acá de... de Tumbes. ¿De Tumbes? Sí. ¿Y cómo les ha ido con el campeonato? ¿Quién es tu director técnico en universitario? Juan Dios, es el profe Chiqui. Es nuestro director técnico. Él nos apoya. Ya tuvimos un partido, empatamos, pero estamos ahí. ¿Entra quién jugaron? Jugamos contra San Martín. Empatamos. Fue un buen partido. Gracias al profe que no siempre nos apoya y estamos ahí dándole, como siempre. Importante la labor del hincha que puede hacer estas cosas para ustedes, para que se desarrolle mejor jugando al fútbol. Nos permite seguir adelante y gracias a toda la hinchada que vino a hacer la barra y inaugurar el camerino, ¿no? Gracias a toda la hinchada crema. Chévere, gracias. Bueno, seguimos acá entrevistando a los jugadores, que son los principales, o sea, los que más felices. ¿Qué tal, qué tal el nuevo camerín? ¿Cómo lo has visto? Está muy bueno y toda la división del menudo le agradecemos por este detalle, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Toshinori. ¿Desde qué edad te estás en universitario? Recién este año, gracias a Dios, y gracias a mis padres. Tú eres de provincias, ¿no? Sí. ¿Vives en el Lolo Fernández? Sí. ¿Desde hace cuánto tiempo vives en el Lolo Fernández? Desde el comienzo de año. ¿De qué ciudad eres? Chimbote. ¿Y en qué posición juegas? Extremo por izquierda. ¿Qué categoría? 2005. ¿Y cómo le está yendo con el campeonato que están jugando en la Copa Centenaria? Bueno, gracias a Dios, bien y gracias por este detalle, ¿no? Bueno, muchas gracias. Igual vamos a seguir apoyando. A ver, a ver, otro, otro. Hola, ¿qué tal? Estamos en transmisión para la tribu. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Héctor Uriarto. ¿En qué posición juegas? De nueve, delantero. ¿Hace cuánto tiempo estás en universitario? Hace cinco meses. Cinco meses. ¿Tú eres de acá de Lima? Porque hay muchos chicos que viven en el Lolo Fernández, que han venido de provincias, ¿no? Sí, yo soy de Trujillo, vivo en el Lolo. ¿Hace cuánto tiempo que estás viviendo en el Lolo? Desde que llegué cinco meses ya. ¿Y cómo así se dio tu llegada universitario? ¿Quién fue el que te descubrió, el que te trajo a la U? El profesor Nelson, muy bien Trujillo. Y me dijeron para que venga y mi papá me trajo. ¿En qué equipo estabas jugando tú allá en Trujillo? En una academia de nuevos talentos. ¿Y qué te parece esta iniciativa que han tenido los hinchas de mejorar los camerinos universitarios? Muy bonita, muy buen regalo porque no teníamos albedez agua para lavarnos y eso, ¿no? Y ahora nos queda cuidarlos y seguir esforzándonos para agradecer ese bonito regalo. Y bueno, les han puesto ahí algunas frases motivadoras, ¿no? Porque de hecho para el hincha universitario vestir la camiseta universitario es vestirla con garra, nunca darse por vencido. Y el profesor Pablo Ocio nos estaba contando que eso se les pasa a ustedes, ¿no? Para que lo demuestren en la cancha también. Sí, bueno, a veces no, pero la mayoría de acá tiene garra y le pone huevos al partido. Bueno, muchas gracias. Con algún, con alguien de los viejos tablones, ¿ya? A ver, la misión en vivo en la tribu. Chete, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en vivo acá para la tribu. Bueno, ¿cómo se inició el proyecto? ¿De quién fue la idea de iniciar este proyecto que hoy día ya se ha visto realidad? ¡Pero, chitoncito! En realidad, nosotros nos juntamos el año pasado y nosotros empezamos, dijimos, decimos hacer una cuota mensual nosotros para poder participar en el grupo, para sentirte que realmente quieres estar acá. Dijimos, vamos a hacer una cuota mensual de 10 soles el año pasado, me acuerdo. 10 soles, algo significativo como para sentir que sí querías participar en esto. Y hicimos varias cosas, ¿no? En realidad apoyamos a bastante gente que el año pasado nos pedía apoyo por diferentes cosas, inclusive falleció una persona del grupo, como era Changuito, estuvo enfermo un par de personas del grupo, entonces hemos apoyado. Y este año dijimos, bueno, hay que subir 10 soles más, hasta 20 soles la cuota mensual y tratar de hacer realmente algo tangible, algo grande para la uno. Entonces, pensamos, hubieron varias opciones y seguimos por los menores. Este año vio más a los menores, dijimos. Entonces, empezamos primero, como le compramos una lavadora a los chicos que vienen en el Olo, nosotros estuvimos viendo junto con la gente de San Juan de Lurigancho que donaron unos colchones para la gente de Lolo y nosotros dijimos, vamos a hacer una obra un poco más grande y nos decidimos por esto, ¿no? Que fue el camerino y con traviento y marea salió, ¿no? Y lo logramos, ¿no? Importante además que se hagan estas cosas porque la prensa siempre habla de un hincha universitario que es violento, que se habla de las malas cosas, pero no de estas iniciativas que también las tienen los hinchas, ¿no? También está el tema de la ruta de Lolo, hay tantas iniciativas de universitario que son buenas y que no se hablan en los medios, ¿no? Sí, claro. Yo creo que tenemos que empezar, de todas maneras, tenemos que empezar con algo que una a todos, ¿no? En realidad, como tú ahorita comentas, lo de Zungo es espectacular realmente lo que hacen ellos, ¿no? Y deberían tener el apoyo de todos. Hay bastantes iniciativas que tiene la gente, pero siempre cada uno por su lado, sueltos, ¿no? Y es la manera de que no podemos avanzar en ningún lado. En realidad la lucha contra Grenko va a ser bien difícil. Entonces, si no estamos todos unidos, va a ser demasiado difícil que vayamos a esta guerra. Entonces, si vamos a entrar en una guerra con Grenko, contra Zunato, contra cualquiera que quiera quitarnos nuestro club, ¿no? Esa es la manera. Estar unidos, hacer todos un solo puño, un solo frente y hacer cosas grandes como esta, ¿no? Ya está demostrado, si estamos juntos nadie nos va a detener, o sea... Sí, ¿cómo se hizo la colecta? O sea, acá ha quedado demostrado que el hincha universitario en verdad se apoya, ¿no? Si está en las buenas y en las malas, como dice en la tribuna. Claro, o sea, te cuentes, el hincho de la U tiene el bichito ahí metido siempre. Entonces, te das cuenta, cuando la U está por campeonar, viene a todos los estadios. Cuando la U está por bajar, viene a todos los estadios. Ahora, estamos en un país que no es nada futbolero. Hay que ser realistas, somos 5.000 personas las que vamos realmente a ver a la U o a la Alianza, que son los equipos más grandes del país, con los que más hinchada tienen, y no vamos más de 5.000 personas a verlos, ¿no? Tiene que pasar algo como esto, que la U esté a punto de tocar fondo para que la gente reaccione y despierta y ganemos la popular como la estamos llenando todos los partidos. Pero es algo que tiene que ser constante, ¿no? Yo siempre le digo a todos mis amigos de no solamente de la U, de todos los equipos, o sea, si quieres realmente colaborar con tu equipo, anda al estadio. O sea, ¿qué mejor manera de colaborar con tu equipo? Compra tu entrada, compra tu abono. Colabora con tu equipo, anda al estadio. Es de esa manera. Y es importante también ver a todas las divisiones, ¿no? Porque no solo es el primer equipo, al final los jugadores van a salir de acá para jugar en el primer equipo. Claro, es difícil, como te digo, la guerra que hay contra el Erenco, ya son con temas legales, políticos, y es de repente nosotros no podemos meternos mucho o no tenemos tanta llegada, no llegamos a tanto. Pero tampoco nos vamos a quedarse con los brazos cruzados o ver que la U está muriendo. O sea, si vamos a ayudar de alguna manera, decidimos los menores porque, ¿qué mejor de repente, no? Que de acá a cinco años hayan diez jugadores que la U pueda vender o cinco jugadores que la U pueda vender internacionalmente, o sea, la U tiene que ser su propia caja ya, ¿no? Y se ha demostrado además que, bueno, los menores están ganando en todas las categorías, entonces se merecen esto y mucho más. Claro, lindo día ver a todos los viejos cantando a los menores, ¿no? Los chiquillos que estaban empatando con la San Martín, sería bonito que vengan siempre acá a la Bidú, ¿no? A ver eso, que todos los fines de semana hay partidos en la U, y como le dijimos a ellos en la ceremonia, ¿no? O sea, ellos tienen que sentir que están jugando en la U, están jugando en el mejor equipo del país, entonces la única manera de que ellos sientan eso es dándoles el respaldo a todos, ¿no? Y era importante también tener la mano profesional dentro del proyecto, ¿no? Porque han tenido a un tribunero que, como él comentaba antes, primero empezó en la barra y ahora, bueno, es ingeniero civil y ha llevado a cabo este proyecto. Claro, qué mejor muestra eso, que no toda la gente que pisa la popular es delincuente, ¿ves, no? Ese estigma que han hecho el hincha de la U, tenemos que cambiarlo. O sea, nosotros, acá encuentras de todo, hay un montón de abogados, doctores, ingenieros, arquitectos, y todos hemos pasado de repente por la barra en algún momento, pero hemos seguido con nuestras vidas, ¿no? Todos han seguido estudiando, trabajando, cada uno tiene familia ahora, pero la U es parte de nosotros, ¿no? Entonces... Parte de nuestra vida. Es parte de nuestra vida, es parte de nosotros, nosotros somos la U, ¿no? Entonces, hay que ir hasta el final con esto, nosotros no podemos dejar a la U de lado, por más que tengamos obligaciones, siempre hay un rato para la U, siempre hay un momento para la U, ¿no? ¿Y hace cuánto tiempo que vas a la barra, bajas con los de viejo salón? Yo voy al estadio desde hace 30 años, desde el 88, y si te contara, mi viejo es cagón, socio. Igual que mi viejo. Socio, cagón, fanático de Alianza y todo, pero así es la vida. ¿Y cómo nació ese sentimiento por universitario? Yo, por ejemplo, he contado ya varias veces que yo tenía un primo, que mi tío era dirigente de la U en la época de Nicolini, y los cumpleaños de mi primo los jugábamos en el Lolo Fernández. Entonces, ahí me hice hincha, ¿no? ¿Tú cómo te hiciste hincha en la U? Que es loquísimo, mi viejo como tío es fanático de Alianza, y yo tengo un hermano mayor que también es fanático de Alianza, porque mi hermano, porque ahora que yo tengo dos hijos me doy cuenta, ¿ves, no? O sea, yo no puedo a veces cargar con los dos. Tienes que cargar con uno. Me imagino que mi viejo cargaba con mi hermano, gracias a Dios. Y lo hizo cagón a ese hombre, lo hizo... Lo cagó. Y a mí tenía la mala suerte de dejarme en la jata de mi abuela. Mi viejo seguía con mi hermano y me dejaba en la jata de mi abuela. Mi viejo no se dio cuenta de que mi abuela debía a cuatro cuadras de Lolo. Y la cagó mi viejo, ¿ves? La cagó mi viejo y cuando reaccionó ya no era hincha, pues era fanático por completo, ¿ves, no? Y la U es la U, la U es todo. La U es la U, como dice el... La U, pues el filósofo Carranza lo dijo. La U es la U. Bueno, muchas gracias Chete. Gracias a ti. Y gracias por la iniciativa. Y bueno, todos a seguir apoyando todas las iniciativas que se vienen. Imagino que, como decía Pablo Bossio, esto es el inicio, ¿no? Todavía quedan cuatro camerinos más. Imagino que van a seguir trabajando acá. O sea que, así como los viejos tablones están apoyando estas iniciativas, también los hinchas apoyando, comprando los pads, comprando todas las iniciativas y eventos que hagan los viejos tablones, pues, para llevar a cabo adelante todos estos proyectos. Claro, claro. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. O sea, a continuación lo dejo con mi amigo Castro, que va a la... Señor Castro, está cansado, ¿verdad? Señor Castro. Bueno. Está bien. Gracias a todos y gracias, en realidad, a ustedes, la tribu, por estar acá, por cubrir el evento y por estar con nosotros desde la actividad en el Olo. Yo me acuerdo que estuvieron ahí, pasando en directo también. Gracias a ustedes, muchachos. Y es importante también que ahora todos en la tarde vayan a apoyar a nuestro amigo Miller, ¿no? Todos hoy día, todos estamos con Miller. Todos, por favor, nos vamos a casa en Borja. Todos ahorita, colaborar a la actividad de Miller, por favor. La dirección para todos los hinchas que nos están siguiendo. Estamos en vivo con la tribu. Miller, ven, ven. Primero que nada, estamos saliendo de una situación difícil y ahora más que nunca necesitamos que todo el mundo se saque la concha a su madre alentando. Hoy nos vemos en calle Tiziano 290, San Borja, a la altura del SIN Aviación. Dale un carajo. Todos apoyar a nuestro amigo Miller, que, bueno, está en una situación complicada, pero como todos los hinchas de la U, con garras salimos adelante, ¿no es cierto, Miller? Con garras tenemos que salir adelante. Dale, campeón. Siempre con garras. Bueno, muchas gracias a todos por seguir la transmisión. Vamos a seguir acá compartiendo con nuestros amigos de los viejos tablones. Vamos a ver si cubrimos menores. ¿Cómo? Vamos a ver si cubrimos menores. Sí, también vamos a ver cómo está yendo el partido de la categoría 2001, que está jugando contra Unión Comercio y ver si podemos ahí entrevistar a algunos futbolistas al final del partido. Bueno, muchas gracias por seguir. Y no se olviden de GS Sport. Siempre importante, siempre ayudándonos con las camisetas. Si quieren las mejores camisetas para su pichanga, GS Sport. Búsquenlo en las redes sociales como GS Sport Perú. Bueno, muchas gracias. Acá desde donde se formaron los primeros campeones de la Copa Libertadores Sub-20, teniendo también como imagen a Lolo Fernández, el jugador más importante de la historia universitaria. Y muchas gracias a todos por seguir la transmisión. Acá un homenaje a los campeones de la Copa Libertadores Sub-20 en el año 2011, que le ganamos en la final a Boca por penales. Acá están las imágenes de ese gran campeonato. Jugadores como Cristian Duarte. Bueno, también está Werner Schuller, que ahora sigue en el primer equipo. Bueno, están grandes jugadores como Flores, Ruidías, ¿no? Un gran equipo, un gran equipo de... Y Lolo, como siempre presente, porque es el máximo ídolo universitario y representa lo que significa la U para sus hinchas y para sus jugadores, ¿no? Bueno, muchas gracias por seguir la transmisión. Y dale U, nos despedimos. Y vamos a ver si seguimos con menores. Muchas gracias.